Esa es la reina del pueblo Y ahí le va un saludo Para nuestro amigo Adrián O más conocido como el Rodri Hasta estos ocho mil cobianos Y no, que no Otra agüita Un saludazo Hasta San Juan del Río Querétaro Hay para las reinitas consentidas No se los fijan Muévelo, muévelo, muévelo Ahí ¡Epa! Por un segundo para mi copa, Wixo Por un segundo para mi copa, Wixo Para mi Cristian Suena y suena y suena y suena y suena Es la más consentida de Guacaca Ánimo mi tumba, Mario Burgos Y seguimos, parranda con la banda ¡Esta! ¡Y nos vemos!